A ver que hace Silva, Silva entrega de primera para Centurión, Centurión para Carlitos, Carlitos por adentro, atención Benedetto, media vuelta, golazo, gol, 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 de Boca, por 24 minutos, abre la cuenta, Benedetto señores, a la Boca, a la cero frente de Sevilla, linda, hermosa jugada. Con esa 9 en la espalda, cómo no pensar en Martín Palermo, que hacía goles donde no los había, que los inventaba. Bueno, Darío Benedetto inventó un gol donde tal vez no lo había, porque la jugada no indicaba que eso podía terminar en gol. Sin embargo, Benedetto giró, nunca descubrió el remate, miren, eh, tac, y Sirigu nada pudo hacer, la puso junto a un palo, buena combinación de Boca con Centurión, con Tevez y con Benedetto, que sin mirar jamás, giró y la puso junto al palo. Parece estar derecho el 9 de Boca, que viene de marcar, Serona, cómo no lo va a hacer con Boca, ¿no? Aquí está Colo, viene Colo, Sarabia, Sarabia para Colo, centro atrás, ¿quién le pega? Mariano, en Sonsi, golazo. Gol, 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 del Sevilla, lo hizo en Sonsi el 15, linda jugada colectiva, señores, lo marcaba Souto, en 30 minutos, el partido está 1 a 1, lindo encuentro, estamos observando el eje amistoso. Gran gol del Sonsi, con Sevilla mostrando sus credenciales, manejo de pelota, de un lado al otro, la pelota que vino hacia la izquierda, Sarabia, que llega siempre casi como un win, y el francés de origen congoleño. Es buena la pelota otra vez, bien por Carlitos, lo tiene Pavón, a ver, Pavón va a enganchar, sí, 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 tiene que terminar en gol esto, lo tiene Pavón, ¿qué hace Pavón? Pavón, golazo, gol, gol, gol. Gol, de Boca, eso hizo Pavón, así definió, para Boca, señores, 2 a 1, lo hizo Pavón, eso hacía Souto, esperó. Decíamos, cada uno con sus armas, Boca cortando y saliendo rápido, ganando las espaldas de los laterales volantes de Sevilla, gran pase de Tevez, excelente pase de Carlitos, otra vez más mostrando que está muy afilado para el pase gol, y Pavón resuelve de manera fantástica. Primero sacándose de encima Colo, aquí con una muy buena gambeta, después jugando con la posibilidad del pase para Benedetto, y filtrando la pelota entre Sirigu y Carrizo, excelente resolución de Pavón, gran pase de Tevez, pero hay un detalle en la jugada que queda mucho más atrás. Antes, Bentancur había quitado y había pasado mal la pelota, aquí Gago recuperó la pelota en la media luna de su área, quizás a la gente le cae mal, pero futurísticamente a mí me parece un hombre probado, y me llama la atención muchas veces cómo se lo cuestiona en exceso. Va Carlitos, ¿quién es el tercero? Sí, Carlitos. Golazo. Golazo de Boca, señores. Lo hizo Tevez. Boca 3, Sevilla 1. Qué bien resolvió Carlitos. Hablábamos del muy buen partido que estaba jugando el 10 de Boca, asistiendo, como en el segundo gol, buscando a Pavón, y ahora resolviendo de manera fantástica. El saque de Sara, Pavón que mueve y borra, muy buen movimiento de Carlitos que se la lleva con la cabeza y ya queda perfilado para resolver, miren, tac, y cuando lo ve a Sirigu en el punto del penal, no duda, la pelota le queda picando, hace lo que tiene que hacer, casi que no lo gritó Carlitos, ¿eh? Mirá. Excelente lo del número 10 de Boca, entiende la diferencia, ¿no? Sarabia para meterla, cabezazo, señores, y gol. Gol del Sevilla, en el primer palo. Se anticipó Colo, señores, Sevilla 2, Boca 3. La lógica indicaba que Boca tuviera que sufrir un poco más, sin embargo, no estaba sucediendo. En el juego aéreo, lo ganó mucha gente grandota, mucha gente alta, con Iborra, con Vázquez, miren, ven. Iborra y Vázquez estaban por detrás de la posición de Colo, que se anticipa. Colo, último minuto de juego. Dos minutos más, me parece que se van a jugar, aparentemente. A ver. Llegará el envío al área, viene Vázquez. ¡Vieto! Listo. ¡Gol! Del Sevilla, a los 44. Tenía razón el comentarista. Lo llamé a Vieto, y llegó, ¿eh? ¡3 a 3! A los delanteros no les reclame nunca que no participen, sobre todo a un 9 de área, como es Luciano Vieto. El goleador de este Sevilla no la había tocado, prácticamente. Pero, encuentra un empate, a esta altura, para mi gusto, inmerecido. Boca fue más que Sevilla. Es cierto que Sevilla, en gran parte de la primera parte, manejó los tiempos, manejó la pelota. Pero aquí, con un par de arrestos, y otra vez metiendo la pelota por arriba, pese a que Tobio e Insaurralde se destacan en el juego aéreo. Bueno, Silva perdió la marca de Vieto, y no dudó el ex hombre de Racing, para poner el 3 a 3. Quedaban un par de minutos, Boca tenía que aguantar o aguantar. Se viene al área para buscar Tobio, le queda la pelota a Carlitos, la aguanta Tevez, se engancha, puede ser Tevez... ¡Gol! ¡De Boca! En el último, sí, en el último suspiro del partido, otra vez Tevez. La figura del encuentro, Carlitos. Boca 4, Sevilla 3, partidazo, señores. Partidazo en el Sánchez Pijuán, se queda enojado Sirigu, lamentándose Carlitos feliz, sonriente. La gran figura de Boca, el número 10, marcando dos goles, asistiendo a Pavón en el segundo. Notable partido de Tevez, como bien dice Julián Brico, que bien le sientan las canchas europeas. Al número 10 de Boca, mala reacción del arquero italiano. Floja reacción de Sirigu, no va tan esquinada la pelota. Se lamentan los defensores del Sevilla. El salto de Carrizo para que no se desvíe, pero claro, Sirigu durmió la siesta y Carlitos encuentra en el final.